Saludos amigos y amigas, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Carlos Jiménez Havashin, en el día de hoy voy a compilar la base del sistema, o sea, Word, en FreeBSD, de una forma optimizada. Si ya han seguido los videos anteriores, deben de tener un sistema ya con el kernel compilado sin debugging, así que ahora vamos a eliminar todo el debugging de la base del sistema Word. En este proceso también se recompila el kernel, pero utilizando el toolchain o compilador, linkeador, entre otras aplicaciones utilizadas en el toolchain, D3 y más. El código de FreeBSD es lo primero que debemos de conseguir. Después de haber instalado FreeBSD, si lo instalaron el código en la instalación, este es un código estático que no se actualiza. Si es un snapshot de FreeBSD 13 current, para poder actualizar nuestro código fuente de FreeBSD, debemos de clonar o hacer un checkout, ya sea clonando con git el código fuente. Aquí podemos ver lo que necesitamos, estos dos comandos, cualquiera de los dos puede ser para hacer la clonación. Si ya tenemos el código instalado, vamos a barra usr y movemos src a src.bak o como deseen cualquier nombre. Ya hemos compilado el kernel, si no hemos borrado lo que se encuentra en obj. que es donde se encuentra el caché de lo que compila. Ahora, cuando hacemos un kernel, cuando hacemos un kernel, se queda ahí grabado para poder reinstalarlo dentro de barra usr src. haciendo mac install de nuevo y nos instala el kernel ya compilado. mac install kernel. Bueno, lo que debemos de hacer es eliminar lo que se encuentra en obj. o bj, que son los objetos, que son los objetos, objects, de la compilación, donde se encuentran los headers, headers, cabeceras, o archivos que no son necesarios para crear los binarios de boteo del kernel. Cuando tengamos eliminado esto, podemos empezar a clonar el kernel. Como vamos a hacer una instalación, una compilación, perdón, pero realmente es una instalación, porque cuando termina de compilar Word, se hace un sobrescrito del sistema que ya está. Entonces, es como una instalación, pero también estos archivos que son el producto final pueden moverse hacia otra distribución de FreeBSD y hacer el mismo proceso de mac install kernel y mac install Word. Y va a sobreescribir el sistema de FreeBSD y va a sobreescribir el sistema de FreeBSD que tengamos instalado. Puede ser 12, puede ser release, puede ser estable. Y al hacer estos dos comandos, ejecutar esos dos comandos, mac install kernel y mac install Word, reemplaza todo el sistema base y el kernel de ya sea la rama que estemos ejecutando. Bueno, aquí como podemos ver, ya se removió lo que estaba ahí en ese directorio, barra OSR, barra OBJ. Empezamos clonando, podemos clonar con Git y simplemente nos clonará todo el código fuente actualizado. Actualizado desde GitHub. Pero también está el comando SBN subversion que nos hace un checkout de base y head. Head es el master en Git donde se hacen todos los cambios actuales a diario a la rama de desarrollo menos current. Actualmente la versión 13. Clonar este sistema operativo completo dura bastante. Es más de un giga. Giga cuatrocientos. Mil cuatrocientos megabytes de código fuente. Entonces, debemos editar nano, barra etc, mac.conf y verificar los flags. Los cflags, copflags y cxxflags. Tener activado malloc production. Especificar cuantos trabajos de compilación para el compilador debemos poner. Si tienen dual core. Si tienen dual core, ponen dos. Si tienen quad core, tres o cuatro. Cflags optimizados igual a yes. Build optimized igual a yes. With cpu flags igual a yes. Without debug igual a yes. Compilar estático. Compilar sin profile. Y especificar el kernel. También, si vamos a eliminar zfs legacy de openSolaris. Debemos de tener especificado mk zfs user igual a no. Mk zfs kernel igual a no. Lo que necesitamos es el loader, el bootloader. Que tiene que decir yes. Mk loader zfs yes. Y mk zfs igual a no. Todos estos archivos están detallados en el repositorio de diablo os. Está clonando, se está tomando su tiempo. Seguimos verificando los flags con los que vamos a compilar. Si tienen intel pueden especificar estos flags. En especial, f-align functions 32. Si no tienen intel, los remueven. Pero lo demás, son flags de optimización. Que no rompen nada. Solamente optimizan. Y son bastante estables. Ya después de haber terminado de compilar todo. El sistema base más el corazón del sistema. Word y el kernel. El kernel. Salvamos. Y salimos. Editamos. barretc src.conf Aquí podemos especificar varias opciones de lo que queremos. En nuestro sistema FreeBSD. Podemos deshabilitar algunas cosas. Como SendMile BI. Y especificar los flags optimizados. Build optimizado. CPU flags. Sin debug. Sin archivos debug. Y también agregar lo de ZFS. Que especificamos que no queremos ZFS en el sistema base. Ni en el kernel. Pero si queremos ZFS que pueda bootear a través del loader. Ya que compilará un bootloader nuevo. Y lo queremos con soporte para ZFS. Aquí en low level virtual machine. LLVM targets. Deshabilitamos los targets que no queramos usar. Si no vamos a hacer cross compiling. O sea compilar para otras plataformas. Dentro de nuestra plataforma que es x86. Si no queremos hacer ninguna de esas cosas. Desactivamos. Deshabilitando con estas líneas en src.conf. Desactivando estas arquitecturas. Y dejando solamente x86. Salvamos y salimos. Desactivamos. Si. Desactivamos. Digo. Bueno, yo voy a cancelar, porque ya yo tengo mi kernel clonado. Solamente estoy mostrando cómo funcionan los comandos. Aquí está el otro, sbncheckout. Este es un poco más rápido, pero es todo lo mismo. Ahí tienen un ejemplo de cómo clonan. Entonces, yo voy a remover lo que no deseo. Y voy a mover src back. Aquí yo he clonado con git, así que git pull me da los últimos cambios. Los descarga en mi código fuente que tengo ya clonado localmente. Y ahí estoy recibiendo nuevos cambios que van a ser utilizados en esta compilación. Y ahí estoy recibiendo nuevos cambios que van a ser utilizados en esta compilación. El proceso de compilar Word es un poco complejo para el que no lo ha hecho nunca. Pero, aquí hay una lista de lo que se debe hacer después. Aquí está dentro de Diablo OS, aquí está dentro de Diablo OS, FreeBSD, DiabloConfig, File Seeds, en el repositorio, el archivo, installwork.post. Aquí podemos ver los dos comandos para clonar, ya sea con subversion o con git. Y también tenemos como compilar Word de una forma que en la terminal no se vea el output. Ya que lo hacemos que vaya a segundo plano, en el background. Y especificando malloc production. Y vamos a empezar copiando time, make malloc production, menos J3, que son tres jobs de compilación, tres trabajos. Aquí yo estoy especificando build world, que es para compilar la base del sistema. Build kernel, que aquí compilará el kernel y installkernel lo instalará. Aquí estoy especificando un archivo en el que tendrá la fecha. Es un archivo log. Y dentro de barra OSR, SRC, debemos de pegar el comando largo. Si queremos que el archivo no se borre al reiniciar, cambiamos barra TMP. O sea, solamente borramos TMP y que el archivo se guarde en barra. Para poder ir revisándolo cada vez que queramos ver por donde va la compilación. Ya después de terminar este proceso hay que reiniciar el sistema en Single User Mode y en la línea de comandos. Entonces, cuando estemos en usuario root, como tenemos ZFS, debemos de cambiar read only a off en el pool, en el dataset, donde está instalado FreeBSD, y ejecutar mount-w barra. Ir al directorio donde compilamos wordcd-osr-src. Y aquí, hacer time, make, malloc production, menos j5 install world. O como deseamos, cambiando, podemos cambiar los jobs por los CPU que tengamos, pero esto no es compilando, esto es instalando. Así que con 5 hace el proceso más rápido. Instala word, y después hay que reiniciar de nuevo. Ya podemos entrar al sistema y entrar en barra usr-src otra vez. Y escribir merge master-uy para que actualice toda la configuración de barra etc y los nuevos daemons, o sea los nuevos scripts. U hace la actualización y I es interactivo nos pregunta. Más adelante, después de haber actualizado la configuración, volvemos a barra usr-src. Si ya estamos ahí, no hay que entrar otra vez. Hacemos make check all, o sea, make check all nos chequeará todas las librerías y binarios viejos del sistema. Y los eliminamos todos con make batch delete all files igual a yes delete all. Y le agregamos. Así que ahora vamos a empezar la compilación. Esto toma alrededor de 2 horas o 1 hora y media. Dependiendo si en el código fuente se ha agregado una nueva versión del compilador. Si es así dura alrededor de 3 horas. Ya que en ese proceso, el compilador se compila dos veces. Ya que primero compila un compilador, un clank compilador estático que va a compilar el compilador real. Realmente es el bootstrap donde todo el toolchain se actualiza. El linkeador, el linkeador, el linkeador, el lld, de lllbm. También, el lldb para hacer debugging de los archivos. Pero, ya con este comando empieza la compilación. También, en cd, barra sr, src. Hay que leer el archivo updating para saber que cambios han hecho en los que requiere que se cambie algo manualmente. Si no lo han hecho antes hay que agregar un sync link a esta sentencia que va a crear el archivo barra tc malloc.conf. ln-s entre comillas abort 2.false 2.false otra vez que va a remover el junk el junk viene siendo otra forma de debugging. Ya yo he hecho este proceso así que me va a decir que el archivo existe. Entonces empiezo la compilación. Se fue al background pero tengo el archivo build world en barra. Ahí está el archivo y para ir verificando si todo está bien. Primero head y ahí veo que el sistema, el system compiler determina que el compilador es el mismo que tiene el código fuente así que no hace bootstrapping. Y también el linker del sistema es el mismo que el código fuente así que no hace bootstrapping del linker. Este va a ser una compilación. Este va a ser una compilación rápida. Entonces para ver. Para ver. Tail menos F para ver por dónde va. Ahí podemos ver que está compilando. Y lo primero que compila es las librerías LLVM y Clank. Podemos matar. Tail. Y para algo más resumido. cd file pp libre con los datos. La flecha, y ahí nos dice que Word empezó a compilar viernes 31 a las 6 y 38 del 2020. Y va por el estaje, por el step, Legacy Release Compatibility Shins Bootstrap Tools, y va a seguir hasta que termine. Bueno, lo que yo voy a hacer es pausar el video. O mejor, terminar este, y cuando haya terminado de compilar, iniciar otro. Y con la línea de comandos, con FF, MPEG, solamente concatenar los dos videos, y ahí, después subirlo a YouTube. Nadie va a ver compilando todo eso, así que nadie va a... Imagínense que yo les deje esa pantalla ahí, compilando, y el video grabando. ¿Quién va a ver eso? Bueno amigos, cuando termine, volvemos. Bueno, antes de terminar, como ya le había recomendado anteriormente, siempre es bueno ir verificando las temperaturas, ver hasta cuánto sube la temperatura de los cores del procesador. Todo está sereno, todo está bien, 73, no es caliente. Esperemos que no dure mucho compilando. Y dejamos libre la computadora. Ya casi es hora del café, así que me preparo para buscarlo. Y volvemos cuando termine. Y continuamos. Bueno. Empezamos a compilar a las 6 y 38. Son las 8 y 52, y todavía no ha terminado. Pero el proceso ha adelantado de el estado 3 al estado 4.3. Donde está compilando las librerías 32 bits. O sea, la mayor parte del proceso ya ha terminado. Pero, al concluir de compilar Word, tiene que compilar el kernel. Así que, hace falta más tiempo. Las temperaturas normales. Ya compiló las librerías 64 bits, y ahora está con las 32 bits. Esto se puede deshabilitar las librerías 32 bits, si no desean tener binarios 32 bits, ni soporte para él. Al terminar este proceso, tendremos en barra USR, barra OBJ. OBJ, OBJ, tendremos la raíz completa del sistema de el UserLand World de FreeBSD13Current. Con las últimas entradas, los commits que han hecho a GitHub. O sea, con el último código, todo actualizado. Hay veces que hay código que han introducido que rompe el sistema, hay veces que no. Pero siempre hay que leer el barra USR, barra SRC Updating. Ahí podemos encontrar noticias y, si tendremos que hacer intervención manual, al haber compilado Word. Ok, va por el estado 4.4, compilando everything, compilándolo todo. Hacer esto vale la pena, ya que estamos utilizando el nivel de optimización 3 del compilador Clank, que es el mismo en GNU Compiler, C Compiler, GCC. Más unos cuantos flags adicionales para optimizar el código. Y compilando para mi CPU, y si hacen lo mismo, le indican que compile con Marge Native y M-Tunet Native. compilará para el CPU, específicamente, habilitando instrucciones como SSE y AVX2, en mi caso. Ya que, mi procesador es un Intel i5-4200M, cuarta generación Haswell, que soporta varias instrucciones de optimización, o SYNC D. El manejo de la memoria en FreeBSD es parecido a Windows, maneja la memoria mejor que Linux. Hercesından un Tabla Senna, que incluso distribuyen it. A continuación las instrucciones de optimización yンナー, manten まあ, los cambios de un Andre tower, con suscitos en la everywhere idioma. FreeBSD es un sistema que ha sido diseñado para redes e intranets pero realmente se puede optimizar a un nivel que se puede usar en cualquier computador llámese desktops o laptops si pueden verificar en Linux si tienen 8 GB de memoria les aparece 7.7 aquí podemos ver que tiene 7.9 y estamos utilizando ZFS on Linux a través del fork ZFS on FreeBSD o sea estamos utilizando OpenZFS y no el código legacy de OpenSolaris desde el principio hicimos esto ya que instalamos directamente a un dataset que se encuentra en un pool ZFS que ha sido creado con ZFS on Linux aquí podemos ver Zroot está Diablo OS que es el dataset si hacemos ZFS mount menos a do as ok el usuario no está incluido en do as usamos sudo y ahí se han montado todos los datasets incluidos en Zroot que es el pool de ZFS on Linux OpenZFS donde se encuentra Arch Linux GENTU CONSISTENT D GENTU CONSISTENT D OpenZFS y mi distribución BlueVirtualDragon que es GENTU MUSLET con las librerías MUSLET reemplazando GLIPSET GNU CLIBRARY y compilado todo con CLANK algo parecido a BSD pero con el corazón de Linux actualmente estoy utilizando la versión 5.1 del kernel en Linux y funciona bastante rápido muy parecido a versiones anteriores pronto en el mundo de BSD habrá HIPERBOLA HIPERBOLA la fundación Free Software Foundation que es la que se encarga de monetizar Linux o obtener donaciones y repartirla entre los programadores del kernel esta ha aprobado que HIPERBOLA ha aprobado que HIPERBOLA cambie hacia OpenBSD haciendo un fork de este para crear un sistema operativo nuevo siendo GNU una muy buena idea ya que OpenBSD es el sistema operativo más seguro del mundo en cambio en cambio a Project Trident que estaba basado en TrueOS que es un fork de FreeBSD ellos han cambiado a Linux han optado por la distribución Void Linux que es una distribución que ha sido creada por programadores que se han ido del mundo de BSD y han creado esta ya que tienen más libertad con Linux hay dos versiones de Void una que utiliza Muzzle las librerías Muzzle algo bueno del proyecto Trident es que nos da la facilidad de instalar en ZFS por default solamente tenemos que poner el ISO el instalador en una memoria bootear y te instala directamente en un pool ZFS con las últimas versiones de los software ya que Void Linux es una distribución Rolling Release y se actualiza a diario solamente hay que instalar una sola vez y actualizar con el manejador de paquetes XBPS o compilar tus propios paquetes Void Linux es una distribución muy buena bueno distinguidos señores continuaremos más adelante ya este proceso está casi terminando bien aquí dice que terminó en 186 minutos vamos a ver el log y ahí tenemos el log completo la bitácora de todo lo que hizo ese comando esa sentencia de comando maqui demalog production menos j3 build word build kernel install kernel ahí está la clave ahora debemos de reiniciar en modo usuarios root o single user administrador donde vamos a hacer la instalación por fuera del sistema sin botear en run level 3 debemos de ir a run level 1 con init 1 se puede hacer esto nos lleva al run level 1 single user donde debemos remontar la partición donde está root y ir a barra usr src y hacer make install word make word install entonces ya tenemos todo compilado en el repositorio si lo han clonado tienen freebcd diablo config files aquí está lo siguiente que debemos de hacer al haber terminado la compilación de word y el kernel que es zfs set read only igual a off pero esto es en single user mode lo más importante es make menos demalog production menos j5 install word bueno amigos aquí está el resultado final después de haber hecho make install word ya tenemos el sistema completo ha sido instalado todo sin debugging hemos reemplazado las configuraciones con merge master menos ui hemos eliminado los archivos old las librerías viejas del sistema y se ha actualizado todo a la última versión de git hasta aquí ha completado este video y ha completado de cómo hacer nuestra distribución estilo diablo os con todo optimizado con el nivel optimización de los compiladores hemos reemplazado ZFS de el código legacy de open solaris y hemos actualizado el graphic stack ya tenemos un sistema operativo free bcd totalmente optimizado y listo para hacer benchmarks comparando con linux o con otros sistemas operativos ya que hemos hecho bastantes tuning y tweaking y hemos cambiado configuraciones que aumentan el rendimiento en lo que es laptops y desktops así que les dejo este video hasta aquí espero les haya gustado no olviden unirse a mi comunidad en giter unis like latino mi nombre es carlos jiménez javashin hasta la vista jiménez